Nosotros los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo, nos solidarizamos con el pueblo claneo y exigimos la libertad inmediata de José Daniel Pérez García y todos los presos del 11 de junio. Libertad para los presos políticos. ¡Libertad! ¡Viva los derechos humanos! ¡Viva!